¡Suscríbete al canal! ¡Porque la espera ha terminado! ¡Llega directamente desde la frontera tamaulipeca! ¡Reinosa Tamaulipas, México! ¡Con su ritmo y sabor que hace bailar a toda la República Mexicana! ¡Y no llega sola! ¡Porque en los timbales está Alex Osorio! ¡Alex Osorio! ¡En el güiro y segunda voz! ¡Fidencio Santiago! ¡Fidencio Santiago! ¡En la animación, conducción y primera voz! ¡Memosorio! ¡Memo Osorio! ¡Todo está listo para comenzar un espectáculo de primer nivel que tú podrás disfrutar en grande! ¡Aquí está! ¡Jesse, la princesa del sabor! 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 ¡Aquí comenzamos! ¡Jesse, la princesa del sabor! ¡Jesse, la princesa del sabor! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡A ver dónde están los aplausos para Elizabeth Zabais! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Venimos todos con никто y placer! En la pila del bautizo cantaron los Ruys, señores ¡ZumX! ¡ZumX! Esos aplausos, damas y caballeros Fuertes los aplausos para Elizabeth Zabais Luna Muchas felicidades, enhorabuena Hoy es la princesa del sabor En vivo y en todo color Hola, damas y caballeros Vamos a brindarle un fuerte aplauso A nuestra amiga Elizabeth Fuertes los aplausos, sí señor A todos los presentes Bienvenidos a esta supernoche Estamos iniciando en esta ocasión Mil felicidades A nuestra amiga Elizabeth Zabais Luna A su esposo Jaime Vidal Muchas gracias por la invitación A sus hijos Para la señorita Melissa Para Emanuel, para Brian, para Karen Y para Maday Muchas felicidades, enhorabuena Vamos a iniciar de esta manera Esperando que pase una supernoche sensacional ¿Con quién? Jessy, la princesa del sabor Y aquí, iniciamos Vamos Vamos iniciando hoy Baila la cumbia bonita en corazón Baila la que está re buena Baila la cumbia bonita en corazón Baila la que está re buena Baila la cumbia bonita en corazón Baila la cumbia bonita en corazón Baila la cumbia bonita en corazón Baila la cumbia bonita in corazón Baila la gossala Baila la que está re buena Baila la gossala Damas y caballeros estamos iniciando Los invitamos a bailar todos, todos A todas las lindas tamitas Baila la cumbia bonita corazón, baila la que está re buena Baila la cumbia bonita corazón, baila la que está re buena Ponle cadenza y salero a tu baby, que así lo baila mi negra Ponle cadenza y salero a tu baby, que así lo baila mi negra Baila la, bózala, baila la que está re buena Así lo baila Rosita para mi, con el encanto de mucha gracia Baila la, bózala, baila la que está re buena Baila la, bózala, baila la que está re buena Damas y caballeros Bien el sabor Ya tenemos a dos parejitas bailando Estamos en vivo si señor Nos estamos grabando totalmente en vivo Y a todo color La princesa del sabor Báilala, gózala Báilala que estaré buena 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 Yeah, damitas y caballeros Buenas noches Que se escuchen los aplausos Esos aplausos, señor A la festejada para nuestra amiga Elizabeth Zabay Muchas gracias por la invitación Y mil felicidades a toda su linda familia Que ya se da cita en la super noche Por ahí estamos iniciando Estamos arrancando Para todos ustedes en esta super noche Linda noche hoy, sabadito Rico y sabroso Así que todo el mundo va a pasar de lo mejor ¿Qué tenemos para ahí, Alex? Claro, pues sí, compadre Estamos ya dando inicio En esta bonita super noche de cumpleaños Para la festejada Mil felicidades Recuerden que el baile es completamente gratis Así que pásenle a bailar No se cobra nada Porque nos vamos como a las 6 de la mañana, compadrito Avanzamos Con una melodía Claro, chico, compadre Ya lo estamos grabando totalmente en vivo Para las parejitas Ya se encuentra bailando Mil gracias Nosotros somos Jessy, la princesa El sabor para todos ustedes Con mucho cariño y respeto Para que sigan bailando Sigan gozando Esto dice más o menos así El estilo El sabor Uy, uy Toda mi gente linda de Prado, de Alcalá Saludos Bomba, bomba Hey, 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 hey Para las lindas parejitas Ya se encuentran bailando Mil gracias Para nuestra amiga Melissa Mil gracias por la invitación Hey, 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 hey Bomba, bomba Para las parejitas mil felicidades Hey, hey La princesa de sabor La princesa de sabor Para mi camarito Jaime Vidales Saludos Hey, 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 hey Oye, hey, 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 hey Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor Oye, pero qué sabor La princesa de sabor Y llegó el sabor Hoy nomás, hoy nomás Súmale, que súmale, que súmale A bailar, a bailar A bailar, a bailar Hasta para el canado más allá por Costa Rica, Veracruz Hey, gózala, gózala Para toda mi gente bonita De Prado, de Alcalá, saludos Cintura, cadera Cintura, cadera Hey, 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 hey Eso es todo, compadre Eso es todo Estamos en vivo Estamos en vivo Y ahora El traquetado sabroso El tremendo Alex Cintura Mira cómo baila mi gente, compadre Mira cómo goza Ya nos estamos grabando en vivo Y a todo color Hey ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! Y para Elizabeth, muchas ¡Hueva, hueva! Y para Elizabeth, muchas ¡Felicidades! Oye, qué sabor, qué sabor! Damas y caballeros Para que siga bailando En esta super noche Para todos ustedes Estamos de fiesta Noche de cumbia Se llama El oso polar Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Tieloso! ¡Volar! ¡Para toda mi gente de Monterrey, Nuevo León! ¡La quería el compadre, sí señor! Yo quiero contarle a todos ¡Eh! Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol, don Kiko Oigan lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Ero un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me va a llevar ¡Qué buen sabor! ¡Qué buen sabor! ¡Qué buen sabor! Vamos a conversarle con este bonito tema que se llama Se titula el tema de San Felipe Suena y dice ¡Ey! ¡Estamos en vivo! ¡Ey! Los amigos de Prados de Alcalá, saludos ¡Ey! 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 ¡Juba, juba! Oye, pero qué sabor, qué sabor ¡Ey! 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 ¿Y estás bailando? ¡El fruto de sabor! Jessy, la princesa del sabor ¡Fui! ¡Fui! ¡Señor como bebra! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Y en la venta presumida, si anoche baile con ella En la venta presumida, si anoche baile con ella Y esto, es para todos ustedes, se llama El Paso de Apatito Súmale que, súmale que, súmale el sabor Ya Patito, ya Patito, ya Patito Junto a los caballeros Un saludo para el tremendo Omar Torres Para nuestro amigo Arturo Torres, para Rubén Torres Para la gente bonita de Acapulco, Guerrero Hasta la gente que andamos allá por Acapulco, Guerrero A mi gente bonita de Guerrero, saludos Con el tremendo Rubén Uba, uba Sigue, 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 sigue Todos a bailar, todos a bailar Ánimo, Alex, ánimo A todos los caballeros A todos los que traen sombrero Uba Para la familia, Torres desde Acapulco, Guerrero Hoy no más, hoy no más Gózala, gózala Oye, pero qué sabor Dónde están los aplausos Órale, damitas y caballeros Qué bien baila, de verdad Estamos muy felices y contentos de estar aquí con todos ustedes A toda la gente linda que nos acompaña esta super noche La gente de Acapulco, Guerrero Sean bienvenidos a la super ocasión Mil felicidades A toda la familia, a Torres, sí señor Ya presentes Y por supuesto para la festejada Para Elizabeth Vamos a brindarle un buen aplauso Para Elizabeth Zabais Fuerte, fuerte los aplausos, sí señor A toda solita familia Mil gracias En esta super noche ya presentes Bailando y gozando La música de Jessy La reina del sabor Más de los saludos Alex De lo que sí completo Para mi compadrito Silver Atrás de la cámara Al 100% Con Jessy la princesa del sabor Recuerde que traemos bastantes melodías Así que pásale a bailar Entre más le piensa menos baila Recuerde que estamos Completamente gratis Para toda la gente De aquí De la colonia Prados Ahora él es claro que sí Para el amigo que estaba citando El tema de Don Martín Vamos a complacerle A todos ustedes Damias y caballeros Trataremos de complacerles A todos y a todos ustedes En esta super noche Se llama Don Martín Continuamos Hey Hey Hoy 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Estaba atreviendo Silver Grabando totalmente en vivo Con el palito Jaime Vidal Para Jaime Vidal Saludos Y para la festejada, para su esposa Elisabeth Zabay Ya viene sabor, viene sabor A todos los amigos de Acapulco, Guerrero Uy Hueva, hueva Justo, vaya sabor Acapulco, Guerrero Y a la baba Y a la baba La baba Y a la baba Y a la baba Y a la baba Y a la baba Para la baba ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué sabor! ¡Timbal! ¡Timbal! ¡Ánimo! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Así se baila, así se goza! ¡Coluglia Prado de Alcalá! ¡Gracias! ¿Con quién? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Aplausos, damas y caballeros! Para los bailadores, mil felicidades a estas lindas parejitas que se encuentran bailando totalmente en vivo y a todo color. Y es la princesa El Sabor. Vamos a cambiarlos un poquito de ritmo a ver cómo bailan de estos guapanguitos, compadre. Órale para la raza de Acapulco Guerrero, sí señor. Para la raza de Monterrey, órale, compadre. Allá por la Sultana del Norte, sí señor. Allá estuvimos por García Nuevo León, compadre. Hace como dos, tres semanas. Muy contenta la gente allá. Órale, se llama La Boda del Huitlacoche. ¡Continuamos! Vamos a bailar, vamos a bailar. La Boda la celebraban en la selva del Coyote. La Boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los guajolotes, cantando bien de ciesotes. Estaban bien borrachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Calmándoles el vintote. ¡Chicas del coro! ¡Chicas del coro! Hoy se casó el Wintlacoche. Acompáñenme a cantar, dice. Con una borracha famosa. La Boda la celebraban allá por la Rumorosa. La Boda la celebraban allá por la Rumorosa. ¡Ahora, compadre! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡De brinquito, de brinquito! ¡A levantar el polvo! ¡Levantando el polvo! Ya estaban en el estrado. Cuando llegó el tecolote. Gritaban en el estrado. Cuando llegó el tecolote. Pidiéndoles un albarro. Rodado, pero comprado. Comprado con su dinero. Que hasta se quitó el sombrero. Que hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero. Hoy se casó el Wintlacoche. Con una borracha famosa. La Boda la celebraban allá por la Rumorosa. La Boda la celebraban allá por la Rumorosa. ¡Vámonos! Para todas las lindas chicas. Ya se encuentran bailando. ¡Mis gracias! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! Como no los invitaron. Bajos estaban muy buenos. Como no los invitaron. Bajos estaban muy buenos. Abajen un pachecito. Aviones corren caminos. Arriba de una piedrota. Estaban unas juilotas. Estaban unas juilotas. Y echándose a una grandota. Hoy se casó el Wintlacoche. A todos los caballeros de sombrero. Con una raca famosa. La Boda la celebraban. Allá por la Rumorosa. La Boda la celebraban. Allá por la Rumorosa. ¡Ey! El agente de Prado y de Alcalá. Lo bailan. ¡Así! Para todos mis amigos de Monterrey y Nuevo León. ¡Ey! ¡Ey! La gente de la Azulada del Norte. Es acordeón, es acordeón. ¿Ya se cansaron? A ver, no los escucho, que si ya se cansaron. Eso es todo. Esto que dicen, más o menos así. Levantando el polvo, levantando el polvo. Sigue, sigue, sigue. ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! Sigue, sigue. Para todas las chicas del coro. ¡Ey! De brinquito, de brinquito. Zapateando, zapateando, zapateando. Vamos con el celular. Música Música Jessy, la princesa Ahí está, salud especial para la amiga Melisa Saludos, ey Transmitiendo su valiente en vivo Sigue, sigue Ey, ey Debrinquito, debrinquito Pa' todos los caballeros de Monterrey, Nuevo León La gente de la Sultana del Norte Pa' los amigos de Acapulco, Guerrero Pa' la gente que trae sombrero Yeah Tamitas y caballeros, en esta super noche Para toda la gente bonita Cómo bailan, cómo gozan estos lindos guapangos Y señor, ¿qué tenemos por ahí, Alex? Para toda la gente que nos acompaña Desde allá de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Mil felicidades Muchísimas gracias Para el tremendo Kicho Vidales Desde allá de Monterrey, Nuevo León, compadre Para toda la raza que nos acompaña De la Sultana del Norte, por ahí, bienvenidos Hoy en esta super noche Aquí en Reinoza, Bolipas Prados de Alcalá Mil gracias por la invitación por ahí A ver, pido fuerte aplauso para la festejada Para Elizabeth Esos aplausos Fuertes los aplausos Cortesía de la familia Vidales, Zabais Para todos ustedes Así que todo el mundo a pasarla de lo mejor Entre más le piensan menos bailes Todo el mundo a pasarla de lo mejor Con este tema que dice más o menos así De los temas romperrománticos No puedo comprender Qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí No quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido Qué es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina suerte